¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Arriba esas manos! ¡Si me pongo a la rueda! ¡Si mi vida les hará su suerte! ¡Mi camino será suerte! ¿Y cómo dice usted? ¡Si mi vida les hará su suerte! ¡Si mi vida les hará su suerte! ¡Eso! ¡Que me la diálogo voy a dar a las dudas! ¡Mi corazón nunca te doy! ¡Si me llenare! ¡Y la amigüe al dentro! ¡Me de96! ¡Hacer tu fuego! ¡Sabes todo mero! ¡Mi camino es un sueño te llenaré! Y lloraré hasta lograr mi almohada, que a lo que pueda recolidar. Y lloraré hasta lograr mi almohada, que a lo que pueda recolidar. Y lloraré hasta lograr mi almohada, que a lo que pueda recolidar. No me creo que te puedo desearme con mi alma que amar. Quiero que a lo que puedas hacer es querer regresar. No me creo que te voy a mirar que yo no lo puedo creer. Y lloraré hasta lograr mi almohada, que a lo que pueda recolidar. Y lloraré hasta lograr mi almohada, que a lo que pueda recolidar. Y lloraré hasta lograr mi almohada, que a lo que pueda recolidar. Y lloraré hasta lograr mi almohada, que a lo que pueda recolidar. Unforgadable, baby. Gracias por ver el video.